te gustaría tener la apariencia de android oreo en tu terminal quédate vamos con la intro y comenzamos hola qué tal chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo en tu canal en donde te muestro esta aplicación que se llama o launcher una vez que te la hayas descargado e instalado nos va a preguntar qué tipo de tema vamos a creer si el tipo del tema de oreo o el clásico de ahí nos va a preguntar qué tipo de animación queremos circular o slide out de ahí nos va a preguntar el tipo de escritorio y si lo queremos al estilo pixel o al clásico ahí yo le dejé el estilo pixel y listo ya está configurado nuestro launcher mismo que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo ahora dándole un toque de en la izquierda vamos a encontrar este panel donde nos va a llevar a varios accesos directos como este de la calculadora que va a incluir allí algunas funciones de la calculadora científica podremos configurar o activar nuestra alarma para el día a día para llegar temprano a donde vayamos a llegar así como la lámpara un acceso directo a la cámara y podremos liberar rápidamente la memoria y haciendo más fluido nuestro terminal así como nos va a mostrar pues algunas configuraciones y ajustes que podemos activar o desactivar si es que así lo deseamos y listo esta aplicación pues no requiere más configuración más que la que estás viendo en este vídeo dándole un toque en el clima pues nos va a llevar al pronóstico del tiempo que nos va a calcular pues todos los días de la semana y nos va a otorgar pues ahí la temperatura ambiente esta aplicación como te digo la encuentras totalmente gratis tiene la apariencia de android oreo el cual pues nos va a darle una personalización más actual o no sé más bonita si te gustó este vídeo dale un súper poderoso like por esta aplicación por esta personalización que estás viendo en tu pantalla y si no estás suscrito pues qué esperas amigos suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad por cierto también te quiero invitar a que me visites en mis redes sociales en este caso en facebook y te unas a nuestro grupo de android chilango mismo que te voy a dejar aquí en el vídeo la liga para que puedas acceder y en la descripción también te voy a dejar el link para que puedas suscribirte o anotarte en este grupo de android chilango aquí en facebook donde vas a encontrar noticias aplicaciones que eran de pago y son gratis noticias vídeos y bueno muchas cosas más ahí podremos interactuar de manera más directa con toda la comunidad de este tu canal espero que te haya gustado este vídeo si tienes alguna duda comentario sugerencia lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao